Yo trabajo en la escuela de Patagonia de 10 y hace cuatro meses que no cobro. Yo ahora ya fui a lo que es judicial, digamos, y se mandé una nota al consejo escolar, porque del consejo escolar se manda la pelota con la plata, ninguno me resuelve, y estoy cobrando cada cuatro meses todo el monto. Y me sacan también el salario familiar. Y yo soy sostén de mi hija, yo la crío sola, entonces necesito que alguien haga algo, porque realmente no puedo sostener todo. ¿Monto deberías cobrar de bolsillo? Y de bolsillo, por mes estamos cobrando 3.700, que no es nada, porque una persona no vive y tenés una criatura, menos todavía. Recién el compromiso de centenares, de familias, de personas, de chicos, obviamente en esta situación tan difícil que se viene viviendo el día. Están todos en la misma situación que yo, por eso les digo a la gente que por ahí tiene vergüenza, lo que sea, no, uno tiene que luchar por lo que es de uno, porque uno no está pidiendo el mismo, yo estoy pidiendo mi sueldo, es lo que corresponde. Voy todos los días a trabajar, cumplo un horario, entonces estoy pidiendo que por favor hagan algo. Por eso estamos haciendo marchas, para poder ayudarnos entre todos, porque esto es de todos, hoy me tocó a mí, mañana capaz que le toca a otro, entonces hay que unirse. La última, lo decías, lo llevas a una instancia judicial esto. Exactamente, sí. Ya mandé una notificación al consejo para que la presidenta me resuelva esto en tres días más o menos, y si no ya va la carta de ocupación.